En un entorno de comunicación tan complejo como el que tenemos, con tantos medios, tantos canales, donde captar la audiencia es cada vez más difícil, yo creo que la clave para captar la atención del consumidor sigue siendo y siempre sale la creatividad, o sea, dar un mensaje que enganche, que guste y que tengas ganas de verlo. Y esto para mí sigue siendo la única clave y es la que ha habido siempre y siempre será así, yo creo. Para mí la clave es la autenticidad, o sea, hoy en día la transparencia es indispensable, o sea, el cliente puede tener la información de cualquier lado, entonces ser transparente, decir tus valores y ser honesto es la clave para fidelizar a los consumidores, yo creo.